para mí es un grato placer llevarle todas las informaciones a cada uno de ustedes y hablando en serio el podcast ya ustedes lo han hecho suyo lo han hecho un espacio familiar de llevar todas las informaciones del momento y cada uno de esos conversatorios con diferentes figuras tanto del espectáculo y en esta ocasión del mundo deportivo estaremos conversando con nuestro buen amigo y hermano mar silberio gracias por la oportunidad hermano cómo te sientes todo bien gracias a ti y a todo el público televidente pero que disfruten de este conversatorio fíjate omar ha pasado un dos tres años ya luego de la última conversación que tuvimos donde abriste tu corazón va a estar saliendo por aquí señores el link y usted lo pueden ir a ver parte de los inicios de tu carrera y todo eso pero hay mucha gente que te ha seguido nueva vez pasarte por virginia el asunto de la universidad de manhattan y todo eso y aparte de eso todo el público que ha acaparado en tus las últimas actuaciones tanto en santo domingo san francisco recientemente ya que te han hecho hijo de mao y demás como te sientes todo bien como te digo una muy buena forma de demostrarle público nuevamente ya que como tú dices de luego de tres años se han integrado unos fanáticos nuevos a mi carrera he paseado en baloncesto pues muchos lugares especialmente en eeuu ya que la última vez fue en hofstra si ya pasó ahí a manhattan y luego a west virginia y en el baloncesto local aquí en santo domingo ya he ido a muchos pueblos muchos municipios y todo todo con con buenos resultados no con buenos resultados y con las gracias del señor que eso es lo que me mantiene el día a día que bueno omar para la gente que nos está siguiendo ahora y quizás va a conocer parte de tu historia tú no jugaba a baloncesto sabemos que desde que llegaste a santiago que naciste te criaste acá en la ciudad corazón tú jugaba a pelota cuando tus vacaciones que ibas a luperón los muchachos cuando te fue que te involucraron que tuviste un árbitro en tu casa y todo eso un poco de esa historia yo nací aquí en santiago pero en lo verano yo iba a luperón yo en verdad empecé jugando béisbol de una temprana edad de los ocho años verdad ya como a los diez años cuando yo iba a luperón no no iba el play no me gustaba ir para el bajo mundo como uno dice para allá entonces a mí me gustaba mantenerme arriba con los muchachos de arriba tú sabes nosotros allá arriba y era yo lo que jugaba en baloncesto entonces para yo integrarme para ser uno más yo era como un wannabe en ese entonces quiero pertenecer y siempre tímido no hablaba siempre entonces ahí fue como que me creció ese amor por el baloncesto pero todavía seguía jugando béisbol cuando venía a santiago o sea yo viniendo a santiago en el día en el transcurso de la semana yo no veía una bola de baloncesto todo era béisbol nada más yo esperaba los sábados y los domingos ahí sí yo veía una cancha cuando iba a luperón ok y eso se fue formando así hasta que yo lo cogí en serio ya cuando tenía una edad de 11 años 12 años luego de pasar de lo tener profe luis allá y ahí fue que creció el homar silverio de un día tuviste una infancia de esa transición de deportiva y tu padre y toda tu familia te acogió tanto que te puso un aro en tu en tu casa ya yo vi en los recuerdos de eso estaba un muchachito compartía ya con los más o los muchachos todos esos muchachos como con 10 años me puso tú eres que menos había jugado en esos momentos más así es la vida pero el papi me puso me acuerdo yo como en 2008 yo tenía como 10 años por ahí él me puso ese canazo atrás en el patio y eso fue un pleito eso era bien pero era mal porque la abuela mía que pade cáncer no creía que ellos jugaran con todas las matas que esto que va a dañar el piso y los muchachos que se llama la palabra la doña de la iglesia y eso se llenaba y eso era como que cerraban el liceo y era todo el mundo para donde Omar a jugar ahí sí y yo era el que menos jugaba yo ni jugaba pero yo nada más verlo jugar eso me motivaba que bueno Omar ha mencionado algo bastante importante y ya luego de tu crecimiento en tu carrera profesional tu familia tu familia eh siempre ha sido vital para ti eh uno de la gente no te lo va a ver pero uno de tus tatuajes lo tienes eso tanto tu familia todo tu evolución ya hace como dos años porque falleció la doña no hace casi un año un año ya tiempo pasa wow entonces estabas tú en eeuu en ese momento como que tan doloroso fue eso para ti todo cuéntame que te digo ya yo en ese entonces cuando ella falleció ya yo llegué en el país pero fue muy doloroso o sea yo no soy una persona que demuestra mis sentimientos me la hace una persona fría pero en el fondo tú sabes uno recapacita y dice mierda se fue la doña tú sabes algo que me chocó porque yo me crié en Luperón como te dije y ella siempre me facilitó muchas cosas para mí eso fue y mucha gente me conoce por ella entonces fue algo que me dolió mucho en ese entonces sí no y todavía hoy en día tú sabes pero gracias a Dios ella me enseñó muchas cosas y a mi familia también no es fácil señores y más un ser humano tan noble tan servicial ya su labor cristiana a Dios porque todo el que la conoció sabe que era muy de la iglesia y yo recuerdo que tú te he cuidado mucho de que se dijera algo porque decían el nieto de mamita el nieto de mamita y el hijo de Raimundo que iban a decir algo y nosotros quizás los que vinimos de las comunidades rurales siempre nos tienen como referente a alguien ahí eso no y que yo vengo de una familia muy muy como tú dijiste muy noble muy buena especialmente Luperón que es una familia muy conocida pero era por la nobleza que nosotros teníamos exactamente y la buena vibra que nosotros transmitíamos siempre y como te dije siempre yo tenía ese miedo de hacer algo malo porque iban a decir coño pero tú vienes una buena familia o esto entonces yo siempre me mantení me mantuve por las rayas como uno dice por eso mismo ya luego cuando estuviste en Estados Unidos pasó tu primer año con Santa Clara hay un un cambio ahí entonces ¿qué pasó en ese momento por tu cabeza? porque obviamente viene de una evolución de que te fuiste a estudiar allá con becas tiene que pasar un proceso de adaptación primero en la ciudad tú eres un niño prácticamente y todo eso yo llego a Estados Unidos en high school cuando terminó mis cuatro años tenía mucha oferta de la universidad de división 1 y en ese entonces yo decidí ir a Santa Clara firmé me acuerdo yo Santa Clara queda en California pero cuando ya yo iba a entrar a la universidad un mes antes el coach que me reclutó ahí lo lo sacan del staff entonces eso me hace que yo abra mi reclutamiento de nuevo ok y ahí decido ir a Rhode Island o sea yo nunca gracias al señor nunca atendí a esa universidad yo nunca llegué ahí a Santa Clara a Santa Clara solo fue firmas, papeles yo nada más visité como dos veces pero cuando ya era para el año colar yo nunca llegué ahí entonces ahí decido ir a Rhode Island ok o sea yo me desesperé con esa con esa universidad con Rhode Island porque cuando yo tenía yo tenía como cuatro o cinco visitas la Venezuela te da el permiso de visitar cinco universidades ok yo me desesperé en la primera yo de una vez de una vez iba a estar en el Brom prácticamente cerca de tu muchacho de tu familia de ahí mismo tres horas tú fuiste en el high school uno de los jugadores de mayores proyección entonces uno se pregunta ¿por qué Omar no fue a Kentucky? ¿por qué Omar no fue a a a a los Ducas ¿por qué no es una universidad de mayor reconocimiento? ¿por qué pasó eso, Omar? yo siento que cuando yo llegué el segundo año mío yo me me puse muy cómodo ¿me entiendes? no trabajé como debí trabajar como el primer año mío cuando yo llegué yo tenía muchas universidades buenas ejemplo Villanova, Virginia sí pero el segundo año mío en high school yo me acomodé y no siento como que fui ya en tercer año yo desperté otra vez pero ya tenía universidades grandes como con Ericko cosas así exacto con Ericko pero entendí y todavía entiendo hoy en día que no es el lugar o sea tú tienes que sentirte cómodo tú ok no importa el lugar que tú vayas tan grande que sea tú eres el que tienes que poner el trabajo ¿me entiendes? entonces yo entendí que cualquier situación que yo iba a ir yo iba a sobresalir iba a meter mano como uno dice claro y sabes que ya luego cuando te acomodaste que haces el cambio de Roy a Hofstra y que ya tienes la oportunidad porque todo el mundo que seguíamos yo siempre entraba a Google a ver los partidos yo concha le como como está jugando 10 minutos y estos tipos haciendo nada pero cuando ya tú tienes el break tú metiste mano loco y incluso hay un récord que pusiste en la universidad 11 tiros de 3 40 puntos y ese fue ese fue el último año mío y ese fue como era rara la situación me acuerdo yo cuando yo salí del tercer año mío que estuvimos en la entrevista si, si fue en el tercer año cuando yo iba para el último año yo todavía no estaba muy seguro de lo que iba a pasar con mi futuro en esa universidad entonces yo tuve un verano grandísimo jugando afuera en Diamond en todos esos lugares si en Diamond tú metiste mano yo promedio casi 40 puntos en esos torneos entonces ya yo me sentía con esa confianza de ok déjame ahí demostrar y cuando llegó la pretemporada en Hofstra ese año yo estaba seguro de que iba a salir en el quinteto pero el primer día del juego o sea nosotros todo el mundo lo hace en Estados Unidos y aquí también en las ligas profesionales el día de tu juego tú tienes que tener una práctica en la mañana ok repaso una presentación claro un repaso de una hora todo va bien las tres últimas o sea nosotros practicábamos todos los días casi tres días antes del partido ahí comienza a hacer los scouts del otro equipo ya sabe cuál es el quinteto me entiendes y yo estoy en ese plantel o sea yo estoy en los primeros cinco pero cuando va el día del juego en la mañana me sacan de esa rotación entonces yo me quedo como en el aire preguntan acá que lo que está pasando porque yo estoy jugando bien en la práctica estoy poniendo al cien pero como quiera cuando llegó el partido gracias a Dios yo jugué treinta y pico minutos no fue algo que me afectó gracias a Dios pero fue una situación media rara que tuve que acostumbrarme con el tiempo sí a salir de la banca ¿me entiendes? entonces yo entendí que yo teníamos éramos el único equipo en la nación sobre la entera que teníamos cinco jugadores pero me dando más de trece puntos ¿estabas tú? estaba yo y los cuatro jugadores más unos dieciséis quince así yo venía del banco pero ya yo entendía que yo era el capitán del equipo yo era el más viejo del equipo y el coach tenía esa confianza en mí entonces la única forma de que yo me mantenía en cancha era bueno yo tengo que defender más que todo ¿me entiendes? Omar una transición muy buena que tú hiciste y fue el ajuste de la confianza porque desde el minibas que todos realmente veíamos como él juega lindo y que pasa la pelota era muy tímido hermano entonces este juego callejero que estuviste desarrollando en Nueva York en el Diamond me ayudó te ayudó muchísimo en Nueva York la gente loca contigo por esa parte y ya esos ajustes ¿fue alguna decisión tuya o alguien te dijo mira tú tienes que poner las pilas? no es que tienes que trasladarlo el mundo ¿me entiendes? el mundo real como uno dice ok el juego de verano no son juegos como baloncetos reales son juegos de de animar al público entonces yo tenía como una forma de trasladarlo al mundo real que era la NSOA y como tú dices yo vengo siendo siempre jugando lindo pero no quería aguantar golpes o era muy tímido pero entonces en el mundo callejero eso es lo que se da ya no canta un fao y gracias a Dios lo pude trasladar a eso a la NSOA y viste los resultados y vi los resultados ya venía jugando con hombres ¿me entiendes? ya cuando yo chocaba con un muchacho de eso yo era como que no me sabía nada claro no me sabía nada Omar una parte quizá la gente esta pregunta yo no la puedo ojalá la gente ha justificado mucho parte de tus decisiones el asunto profesional si ven acá este muchacho con tan buen talento y mira lo que está haciendo que viene para Dominicana y se pone a jugar pero quizás no conocen eso de ti no entienden el porqué esta es una buena oportunidad que tú puedes expresar sobre eso yo siento que el proceso de cada quien es diferente ¿me entiendes? mi proceso en Estados Unidos gracias a Dios tuve la oportunidad de irme me gradué soy un profesional en la clase pero no creo que fue mi mejor no tuve la mayor suerte cuando se trata del mundo de la universidad ¿me entiendes? la NSOA y tuve que hacer mi carrera diferente a otra o sea como te dije el proceso del mundo es muy diferente yo no puedo sentarme aquí y cuestionar del otro me tocó a mí entonces con eso yo tengo que lidiar yo siento que sí como tú dices que mi proyección es muy alta dicen que la mayoría de tus compañeros son NVA son NVA muchísimo y ahí fue por eso que te quiero decir que ese proceso no entiende porque hay muchos que han llegado a NVA y han tenido tal vez otra forma de llegar o tal vez otro tipo de conexión pero todavía para mí ese es mi sueño ¿me entiendes? yo sé que yo puedo lograr con el día a día el trabajo que yo pongo pero también llega el punto económicamente ¿me entiendes? tienes que entender que ya yo soy una persona de familia o que yo soy una persona de familia soy dominicano dominicano es el país que tiene más torneos de balonceto el año entero tú puedes vivir de eso ¿me entiendes? entonces yo voy y juego en todos los torneos dinero para mi familia en NVA quizá mucha gente no lo entiende ustedes son estudiantes estudiantes o sea ya los últimos dos años ya se puede o sea yo tenía un buen contrato para Virginia ahora la cual se canceló por X razón que tal vez más adelante demos esos detalles pero eso es lo que me hace ya jugar al profesional si tú tienes que honcar dinero no entiendo entonces gracias a Dios estamos ya firmando con una agencia y más adelante damos también esos detalles pero es como te digo es un salto diferente ¿en un momento llegaste a oficializar algún acuerdo con Under Armour porque siempre estuvimos utilizando parte de sus artículos no no era que mi padre estaba adoptivo en Estados Unidos Magorian como uno dice nosotros estábamos patrocinados por Under Armour entonces en el programa de verano a ese como mi papá él me daba todo ¿me entiendes? ah te daba todo entonces yo siempre andaba era Under Armour siempre como uno dice si completo completo y más ya luego que entró el gran juego que cambió la NBA de Stephen Curry uno a verlo con Under Armour pero ya Omar también está con Under Armour y si tú te fijas estuviste también rankeado porque ya se te comparó mucho con Creedualte Figueroa que en un momento también estuvo en Oregon en la última parte de su carrera y otros latinos que se estuvieron desarrollando y uno siempre se preguntaba por ahí ¿qué está pasando con Omar? porque el muchacho está poniendo los números y era una situación muy difícil o sea en la universidad como te dije yo no era el más el favorito como uno dice hay lugares hay lugares en Estados Unidos en diferentes universidades que tú tienes que ser el favorito ¿me entiendes? ok y que te vendan ¿tú sientes que no te vendieron así? tal vez mi balonceto no era para jugar en la universidad nada más para formarlo y después ser mi carrera profesional como han hecho muchos jugadores como Edgar Sosa James Ferlaine los mismos jugadores que tal vez no tuvieron la mejor carrera en la universidad pero profesional hay dos el doble mejor que bien Omar ¿recuerdas tú ese tipo de transiciones que estuviste teniendo tus buenos resultados que todos trabajamos para los resultados reflejos de nuestro día a día y cuestionaba tú pero ven acá estoy haciendo el trabajo ¿cómo te trancabas tú dentro de tus cuatro paredes? ¿cuál era tu realidad? no porque yo me preguntaba porque lo más difícil en el mundo cuando tú das el 100% y tú te ves en el mismo lugar ¿me entiendes? eso es lo más difícil y yo me trancaba y me decía concha ¿qué es lo que está pasando? ¿en qué tengo que mejorar? gracias a Dios que yo no fui una persona nunca que dudé de mí de mi talento yo siempre me gustan los desafíos los retos ok si él me la va a poner en China yo voy a hacer una cosa que se la va a poner en China que él va a tener que poner él va a tener que hacer otro tipo de decisión ¿entiendes? entonces en la cancha como te dije yo tenía si yo tenía que salir a defender yo era el que más defendía y si había que meterla yo lo voy a meter exacto entonces ya llega un momento que tú no me puedes sacar ¿me entiendes? porque yo estoy defendiendo de los dos lados de la cancha y eso fue lo que pasó durante la temporada o sea ya hubo un momento mi último año en la universidad que yo salía a Quinteta y ya llevo como 6, 7 juegos 8 juegos saliendo a Quinteta y yo veo como que hay una dicoria en el equipo un confronteo una cosa y yo voy a la oficina me acuerdo yo y subí le dije me conviene más salir de la banca y no que tú eres mejor defensor yo no no que los muchachos me voy a fluir yo entro en el segundo grupo ¿entro en el segundo grupo? por lo mejor ¿qué te pasó? que me pasó en verdad porque ya yo me sentía con menos carga en el equipo jugando libre 31 minutos jugado man es increíble señores para el que conoce del baloncesto universitario se defiende más que en NBA cancha entera los 40 minutos es cancha entera es bastante exigente ahí es decir que tú ves un partido que se abra que llegan 80 puntos eso es algo astronómico y el que te promede a 10, 12 puntos es una superestrella en ese dobleo claro y la situación ¿me entiendes? o sea uno dice mierda 8, 10 está promediendo 10 puntos pero ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? o los tiros que él está tirando entonces yo no tiraba muchos tiros y más en mi equipo o sea yo tenía limitaciones en mi parte ofensiva o sea habían cosas que fue con el tiempo que yo tuve que dar esa confianza al coach pero a mí no me dejaban poner la bola en el piso a mí me tiraban una esquina era tíral y ya cuando te llegue la bola entonces hubo cosas que tuve que salir de mi confusión como uno dice y demostrarle a él como que mira yo también puedo hacer esto lo otro con el tiempo yo tengo estas habilidades tu dribbling no lo aprovecharon nunca en ese espacio y eso es lo que más tú sabes hoy en día que más yo tengo aparte de mi tiro que el dribbling el manejo de balón el IQ el pasar también nunca lo aprovecharon pero como te dije gracias a Dios sacaron algo en mí que fue la defensa me entienden esa motivación a defender eso es bueno y tú que eras bastante tímido entonces ese desarrollo es fundamental y más en el mercado que estamos el mercado latinoamericano que se juega una pelota caliente que se juega bastante picado todo ya Omar cuando 2023 finaliza tu año te gradúas y todo y todo en Jofra cuando llegan estos nuevos cambios 2022 eso fue el año pasado sí año 2022 entonces yo vuelvo voy a Manhattan por el último año el coach lo despide en 10 días antes yo voy a Manhattan muchos me preguntan por qué si yo tenía buenos números fue la confianza que me dio entonces él fue el único coach de todo lo que me estaba reclutando que me dijo yo voy a poner la pelota en tu mano y tú vas a hacer la decisión en el juego o sea yo vengo de no topar la bola como tú estabas diciendo anteriormente sentado en una esquina a 6 poengar ahora de un nuevo equipo ¿me entiendes? en una división 1 entonces con el chance de ir a un torneo y yo dije para mí esta es la mejor opción ¿y yo voy a ser el protagonista? claro entonces yo estaba ahí con mi compañero con el dominicano José Pérez y y éramos yo y él o sea nosotros empezamos jugando en la Bahama en la Bahama jugamos tres juegos yo en la Bahama promedio 26 6 y 5 wow increíble ya yo estoy bien entonces había bien escado de NBA porque ya estaba jugando o sea Ohio State había mucha universidad ok y el coach fue y me dijo oye estas son tú estás haciendo eso fue lo que queríamos sacar de ti y fácilmente podían sacarte de ahí me entiendo tú estás respondiendo lo que yo te asigné entonces jugamos un fogueo me acuerdo yo hace un par de días antes de que lo votaran y como también fue bueno o sea metí como 20 9 asistencias 7 rebotes y al otro día lo despiden o sea ahí mi futuro yo me quedo en el aire porque es el que me da la confianza no sé quién viene y no sé si me va a dar el mismo trato entonces eso me hace que yo me vaya de Manhattan o sea yo ahí decido no estar de Manhattan me entro a la lista de transferencias una cosa antes de tú continuar esas decisiones las tomas tú personal o tú tienes un agente de por medio yo tengo ejemplo una persona así que me ayuda a tomar decisiones yo siempre lo consulto con mi familia también tú sabes porque al final no soy yo solo me entiendes yo sé que yo soy el que la meto yo soy el que estoy en cancha pero fuera de la cancha yo tengo un buen alrededor no bueno uno tipo de personas que siempre me apoyan entonces hay muchas decisiones en mi vida que yo tengo que consultar no también con él pero con mi familia porque si me pasa algo no me afectan pero si hay algo bueno también nos va a ser algo positivo para todos y el beneficio colectivo claro entonces yo tenía así en ese entonces él me dijo cómo hacerlo mira esto es lo que vamos a hacer yo tenía la última palabra y estuve de acuerdo qué pasa cuando llegue ese momento yo decido venir a Dominicana para poder entrenar ok porque si me quedo en Manhattan no me van a entrenar porque ellos no quieren que yo me vaya pero yo no quiero volver entonces yo me voy a hacer la vida imposible yo vengo a Dominicana comienzo a jugar aquí un par de los torneos locales a ganarse un par de chéreos como uno dice a entrenar a mantenerme el físico y pensar cuál es la mejor decisión para mí y yo duré en ese entonces como tres meses para tomar la decisión y ahí fue que decidí ir a Virginia en marzo excelente universidad rankeado rankeado ya sé cuando yo llego a Virginia eso fue lo último eso fue y ahí pensábamos tú pones los números y fácilmente íbamos para el draft claro ya es decir un par de numeritos que hay que poner y uno está ya colado como uno dice y no y que las conexiones hoy en día son la mejor parte o sea tú puedes poner hasta tres puntos si tú tienes conexiones tú vas a llegar muy buen punto Mar entonces en NCAA funciona y aún el tema de ustedes los latinos de la relación que tú tengas las conexiones claro porque que hay gente que por medio está 25 24 puntos y no llegan no les cogen el draft entonces tú tienes que tener una conexión alguien que esté adentro que te diga también mira yo te puedo poner en esta situación o tu agente me debe un favor o algo así ¿me entiendes? o esto es lo que tú tienes que hacer para tener tal práctica de tal equipo ¿me entiendes? o tryout o lo que sea y eso es lo que hoy en día se mueve en el mundo ok entiendo y quizás entonces eso te ha hecho falta no en ese entonces eso fue ahora ya hace par de meses lo de la universidad yo llego a Virginia yo entrené yo puse en Chase después de Santiago lo que sea yo estaba jugando profesional callado como uno dice yo no firmaba contrato en ningún lado yo jugaba y ya porque sabía que iba por la universidad pero cuando llego a la universidad yo llego en junio en junio me voy practico dos meses allá fuerte o sea eso es como NBA o sea yo me levantaba a las nueve de la mañana y terminaba media a las cuatro de la tarde cancha dos o tres veces gimnasio ¿me entiendes? muchas cosas que hay que meter en una piscina caliente piscina fría un montón de cosas y ahí fue que cuando llego para atrás pasa lo que pasa de que no puedo jugar este año esta temporada cuando recibes esa noticia ¿cómo te sentiste? tu primera reacción ¿qué te digo? fue algo como chocante tú sabes como que te da porque tú estás contando que te dijeron la oportunidad tú sabes te dan esa oportunidad grande económicamente también y que eso como que te suban y te tiran de allá arriba pum espérate que tú no vas aquí entiendes entonces fue chocante pero también uno tiene que buscar el lado positivo ¿me entiendes? ya era el momento de ser profesional y y hacer una carrera tal vez este no era el año mío ya y profesionalmente me voy a ir mejor ¿has considerado tú ir a las ligas de Europa? ya tú eres profesional sí tienes todo el nivel del mundo y aún más lo exigente que eres tú mismo y eso es lo que le gusta a los europeos claro no gracias a Dios yo firmé ya con una agencia y estamos ya en contacto con un equipo en España en Francia que con Dios delante eso va a ser uno de los próximos trabajos pero siempre con el fin de llegar tú sabes las tres letras con Dios delante es lo que uno quiere claro porque yo en verdad puedo jugar en la Gilly ahora mismo pero no es algo como que me conviene y en la Gilly tampoco tú vas a conseguir porque ya hoy día lo que se quiere dinero claro no y al menos que te encuentras doble vía tú sabes ahí sí pero hoy en día el bachabolista profesional va buscando nivel pero también el nivel es donde te den más dinero y yo siento que si es mejor irme por Europa este año por lo menos jugar bien tener chance como te dice tengo las conexiones de que el año que viene puedo entrar a la Liga de Verano de la NBA enseñar mis talentos ahí también y tener un chance si no se da puedo ser tú sabes por lo menos en resumen se sube o sea cualquier cosa si jugaste Gilly obviamente sube se sube en cualquier aspecto de tu carrera que tanto te ha sumado a ti cambiar ese estilo de juego bueno también de posición porque te formaste desde tus inicios como un armador normal el que pasa la pelota te cruza media cancha pero ya has desarrollado un tiro que eso es fenomenal y esa es tu carta de presentación que te digo trabajo me entiendes porque cuando yo llegué al principio de Estados Unidos yo no tenía eso dicen que con eso se nace pero lo mío fue trabajado me entiendes porque cuando yo vivía aquí yo no tenía tiro me entiendes yo era un simple armador gracias a Dios mi estatura me día como 6 pies en ese entonces cuando me fui a ti te pusieron a crecer en Estados Unidos claro yo no era tan alto pero mi segundo año en high school fue que yo comencé a desarrollar mi tiro porque vi como que el balón se iba cambiando y eso es lo que vende también claro el tiro creo que se te hace más difícil defender un jugador con un tiro de larga distancia y especialmente yo que también no también me gusta tirar el pegado de la línea me gusta tirar mucho más lejos porque se me hace pero porque vale lo mismo vale lo mismo pero el defensor ustedes ven los videos de este hombre y eso cruzando la media cancha y tirándola y tirándola pero es como te digo al defensor se le hace un poco más difícil porque siempre tiene que estar como jumping como que ok la batida de ahí tengo que llegar pero si él me llega yo también tengo más velocidad y tal vez no sea el más rápido pero tengo la facilidad y el espacio de irme más fácil al canasto y eso es algo que le ha sumado bastante a tu juego y hoy día todo el mundo quería que tú jugara en Dominicana en baloncesto profesional que visitara muchas localidades los campos y la gente loca contigo fuiste al distrito perdón a los Minas a los Minas montaste un show ya si como fue que te apodaron el mariachi como fue esa experiencia por allá porque vemos que en Santo Domingo se juega un baloncesto muy competitivo y ya tú vienes con la fama de que tú eres un matador allá como naturalmente dicen tú te lo sentiste como un reto pones número ahí en ese entonces yo hablé con mi esposa o sea no era algo de de mucho dinero ¿me entiendes? era una buena cantidad pero no a lo que estamos ¿sabes? acostumbrados a recibir pero para mí yo se lo había dicho a ella o sea todavía hay más torneos pero creo que es un reto porque por lo menos me siento jugando con personas de nivel ¿me entiendes? no es un pueblo de eso es un campo que hay diferentes tipos de niveles aquí somos tú sabes todos estamos subiendo sabemos y eso fue lo que me ayudó ¿me entiendes? cuando yo me vi en una cancha con jugadores que juegan en el distrito son refuerzos en diferentes lugares claro estaba Juan Miguel son muchachos familia son jugadores de selección nacional también yo jugaba por ejemplo con Adri Araujo también tuviste varios encontronazos ahí entonces yo me sentía como en mi confort son como que aquí yo puedo demostrarle a todos dominicanos a todos los que está viendo que yo también tengo nivel ¿me entiendes? el baloncesto del distrito ya metiste mano aquí en Santiago novato del año el juego final 26 puntos el campeonato pasa a México hubo un momento de inconformidad con la franquicia y eso se notó en tu juego no a veces son cosas que pasan también detrás de la cámara pero no me sentía muy cómodo a veces había decisiones que no me gustaban pero como te dije yo soy una persona muy disciplinada no me gusta enseñarle al otro que está pasando algo malo tal vez el juego que yo estoy impuesto o sea acostumbrado a dar al público tal vez lo notaron muy por debajo sí claro no me sentía cómodo pero nunca le falté respeto a nadie tú sabes yo siempre disciplina si el dirigente o o más para arriba del dirigente tenían su decisión no la respetaba el compañero siempre lo apoyaba tú sabes porque al final tú nunca sabes quién te está viendo es así y si tú tienes que te puede estar la peor situación de tu vida pero si tú tienes el carácter la gente te va a llamar como quiera entonces no fue lo mejor no fue lo mejor de mí pero gracias a Dios tuvimos la victoria y el campeonato que es para eso que se juega claro para tener el resultado y al final levantar la gran copa Omar el distrito próximamente sí yo sé que se te ha tocado la puerta obviamente ya por todo lo que ha mostrado ¿qué tenemos para eso? no hay que ver ¿períamos Omar por ahí? con Dios delante si todavía estamos en el país sí que ver cuáles son las ofertas que van a venir o sea han tocado la puerta preguntando pero no algo concreto todavía en la mesa pero con Dios delante si todavía estamos aquí en el país me gustaría sí como le dicen el torneo de respeto ¿sería un reto? otro reto nuevo sí porque como te digo ya son jugadores de nivel y si ya tú juegas bien ahí creo que ya todo el mundo tiene que respetar ¿te me entiendes? claro vimos que a Víctor Lee tanto se le llamaba que el tipo tiene que ponerle aquí en la capital y tuvo los resultados pero también a Víctor Lee hay que resolver ¿leomán? no claro todo ¿un millón de pesos no es caballar? eso ¿y es el precio ese señor? sí todo depende ¿por dónde están los números de Omar por ahí? no no estamos bajitos todavía sí hay que poner números en el torneo de respeto y ya luego hablamos no yo sube de vez en cuando porque la gente sabe el nivel tú sabes la gente tiene un conocimiento que yo vengo de allá afuera que en cualquier situación que tú metís o sea me ponga yo voy a resolver sobre el nivel pero algunos analistas dominicanos dicen que no entonces hay que respetar sus decisiones pero no está tan bajito tampoco Omar ¿dónde se gana más dinero? porque ya vamos esos temas que a la gente le gusta ¿en los torneos rurales de los campos o ya en un torneo establecido en la ciudad? por ejemplo estuviste en el superior de San Francisco que fuerte depende de la situación porque el torneo ejemplo en campo que también están en una semifinal y el dueño del equipo quiere ganar tú sabes de cualquier manera y ellos están dispuestos a ver cualquier tipo de cantidad de dinero en los torneos formales o sea tú tienes un precio ya fijo ¿me entiendes? esa es la diferencia en los campos tú te buscas más por afuera ok mucha gente que te pone algo ahí en un torneo formal vamos a suponer tú cobras cinco mil pesos a semana en algún ejemplo pero tal vez en un torneo tú juegas tres veces a la semana si tú lo pones son tal vez mil quinientos pues juego pero vamos a suponer que tú juegas tres veces a la semana en un campo que te estén dando diez mil pesos ¿me entiendes? por juego tal vez no hay mismo nivel claro que no pero que esos números los tuvimos a los inicios ya estamos claros si ha visto la oportunidad Omar hay que ganar hay cien aquí no a cada rato a cada rato si a cada rato por un juego si por ejemplo te dicen no cien pero te dicen vamos a suponer mira aquí hay veinticinco si ganas o aquí hay treinta mil pesos si ganas aquí hay quince claro me entiendes entonces es un extra aunque tú estés perdiendo porque ellos lo dicen cuando tú estás perdiendo pero se te pone como que conchale si me voy ya me están pagando diez pesos pero me están afiliando quince yo me voy con veinticinco para mi casa dame yo ponerle más y tú te motivas claro que tan difícil ha sido esta adaptación de de juego para ti porque quizás en Estados Unidos se juega un baloncesto malvanizado estrategia ah tú tienes que venir aquí y rebotar tirar correr hacer todo yo creo que el que no se family ya hizo temprana edad con el baloncesto dominicano y se va a Estados Unidos y vuelve se lo va a encontrar un poco raro porque aquí no se juega sistema aquí tú no puedes estar el refuerzo esperando que se llame una jugada no aquí tú tienes que coger la bola tú y resolver y hacer todo y el corre corre o sea físicamente tú tienes que estar preparado para jugar cuarenta minutos donde tú vayas juego entero el juego entero o sea yo jugué en Arenosa en estos días y eran y no tenía el mejor equipo me entiendes y eso fue 120 minutos en tres días wow que me cargaba que me dolía el pie tú no puedes poner cosa me entiendes porque ya tú sabes el tipo de situación que tú te estabas metiendo entonces ahora ya tú tienes que resolver ya después que tú estás ahí tienes que hacer algo claro entonces yo siempre físicamente tenía que estar al cien porque son cuarenta minutos ¿qué tanto se te exigen ese tipo de torneos? por ejemplo en Barahona te tenían apretado y en Barahona fue el lugar que más golpes yo he recibido en un juego fue en Barahona jugaba allá jugaba eso es increíble gracias a Dios ganamos tú sabes gracias a Dios salimos con un lado campeón pero eso fue algo tedioso en lejos juegan más lejos dan golpes los aros son como de 15 pies un lío muchachos pero son situaciones que son retos me entiendes que tú dices mire si yo gano aquí pues lo menos valió la pena ok Omar dentro de de tu carrera ha habido alguna decisión que hayas tomado ya por precipitación lo estuviste mencionando que te fuiste para para Ruyland aparte de eso una otra decisión que hayas tomado que hay algo que te hayas arrepentido no no creo porque si no lo hubiera tomado tal vez no aprendo hoy en día no creo que tuve he tenido arrepentido de algo nunca en mi vida creo yo aparte de esa situación de Ruyland yo no me arrepiento yo le doy gracias a Dios que pasó porque si no hubiera pasado tal vez me hubiera pasado después de mi carrera y a veces yo siento que es mejor que pase una cosa en su momento porque tal vez es más temprano yo no quiero que me pase una situación así yo jugando un equipo en Europa a los 30 años cuando tal vez es algo que en el momento me importa es más que cuando yo era joven entonces no no me arrepiento de nada gracias a Dios fíjate que eso te responsabiliza mucho en tu palabra si vemos un Omar Silverio que dice que por aquí voy es con una decisión propia y quizás ya ahí tenemos las respuestas ya ahí tenemos la aclaratoria a todo y fíjate Omar en este conversatorio me he dado cuenta de que los procesos son muy distintos todos cada quien tiene su proceso acorde a las condiciones y como esté su vida en ese momento y tiene que vivir tu proceso porque al final si tú das 100 en el proceso y tú fallas al menos tú sabes que tú diste el 100 tú tienes que levantarte cómodo con eso como que fallé está bien pero yo di el 100 en el proceso es lo que tú te diviertes todo lo que pasa es en el proceso y al final lo que llegue es el resultado para mí ejemplo para mí ya no yo soy el tipo de persona que lo veo así y al final el resultado no es algo que yo anhelo ver ¿me entiendes? yo me disfruto mi proceso el día a día porque de eso es que uno vive ¿me entiendes? ¿cuál ha sido dentro de tu carrera hablando de procesos el momento más difícil que ha logrado vivir? cuando llegué a Estados Unidos creo que fue lo más lo más bajo que yo me vi en mi vida o sea la única fue la única vez que yo he querido rendirme en mi vida fue cuando llegué a Estados Unidos o sea yo llegué a Estados Unidos con 14 15 años tuve una situación muy difícil donde yo vivía duraba días sin comer y no por decisión propia porque no tenía nada recursos no tenía nada entonces duré como dos o tres meses en esa situación y ahí yo quería venir para atrás para Santo Domingo no yo me voy y ahí fue la única yo creo que yo me vi lo más bajito de mi vida fue esa vez ¿y tu familia cuando te llamaba tu mamá? no no todo bien ¿tú le dices a mami estoy bien? bien tranquilo no se preocupen pero yo estaba mal 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 entonces tú eras un niño también 15 años en Estados Unidos en un país grande no o sea yo tenía que aprender a lavar cocinar lo que sea pero ese no era el problema era la comida y el trato que me daba en donde yo me quedaba no era muy no era muy lindo como uno dice ¿con quién te quedabas tú en ese momento? yo en ese entonces me quedaba con una persona muy cerca de la mami pero no fue como resultó la cosa todo era bien y después como que se volteó la hoja como uno dice si porque una vez se dice o man que las visitas en los primeros dos días todo lindo al cuarto día ya usted yede prácticamente y tú sientes que eso te pasó a ti no tal vez sí tal vez no pero yo no paraba tampoco en la casa pues yo te daba ejemplo de las 7 de la mañana yo venía para atrás a las 6 de la tarde porque yo estaba en el colegio pero yo hacía lo posible para no llegar a mi casa temprano ejemplo si había una actividad en el colegio lo que sea te recoge basura yo la recojo pero yo no quería llegar a mi casa y eso fue muchachos esos tres meses fueron lo peor yo me puse flaco yo estaba más de lo que yo estaba yo estaba muriéndome ya y eso fue lo peor ¿eso qué te ha llevado a ti a aprender? porque obviamente uno saca su aprendizaje de todo eso claro que que no sé que uno no puede parar en situaciones tú sabes porque tal vez yo estaba mal ahí pero había una gente que tal vez estaba peor que yo y no se aprendió exactamente entonces yo tuve que aprender si esa fue la forma que me tocó aprender en la vida tuve que cogerla voy a aprovechar ese momento que he estado expresando eso para citar esta frase que bastante yo la llevo y es que nadie sabe cómo vive nadie ni los problemas que enfrenta diario una persona nada señores debemos ser más empáticos más más amigos más ser humanos porque uno a veces ve la cosa de una forma pero yo estoy tratando de darte mi mejor cara mano y tú no sabes cómo yo estoy tú no sabes tú no sabes lo que yo pasé o cómo me levanté y eso ha pasado contigo todo el mundo te ve bien que los videos chulísimos y cosas pero nadie sabe en realidad cómo está Omar Silvelli la gente se pregunta pero este tipo con este juego de gringo de europeo juega bonito y todo pero viene a Dominicana a jugar con son un regreso loco eso es lo que dicen no claro pero gracias a Dios como te digo yo no vivo de me da trepito lo que diga la gente porque al final es tu realidad y que yo decido mi carrera o sea yo no quiero que nadie ponga algo una palabra en mi carrera si yo fallé fallé yo yo no quiero decir como que mira fallé por ti o que tú me digas mira Omar toma esta decisión y si fallamos te voy a buscar la culpa a ti no yo prefiero tomar mi decisión yo si ese fue el camino que yo elegí tengo que vivir con eso ¿qué esperamos de Omar en los próximos años? ser grande ¿me entiendes? ser una persona que trabajo por lo por lo que tiene una persona de familia y siempre dando buena vibra o sea tal vez últimamente en mi vida o sea en los últimos meses yo me me he limitado a conocer mucha gente o a tratarla o quitarme del medio como uno dice pero es porque yo entendí hoy en día que las vibras no mienten ¿me entiendes? y por más que tú quieras forzar algo tú no puedes y una cosa también Omar yo que te conozco nos conocemos desde niño tú siempre has sido de un solo coro sí para verte a ti con gente nueva eso es algo muy raro y siempre de tu lado y es algo que hay que admirarlo de tu parte porque uno llega a Estados Unidos la diversidad del mundo es el mundo en un solo país y que tú no te hayas corrompido que tú no hayas tomado malas acciones y a pesar de porque yo lo traté de eso en un podcast pasado con con Ariel López y es que las precariedades y las dificultades ponen a uno creativo sí y tú dices ven acá toma esta decisión pero es que yo no la estoy pasando bien y tú le echas la culpa a lo que tú estás pasando sí y es que tienes que tener mente fría porque mente fría para las decisiones tú no puedes tomar decisiones por un mal rato y cuando las cosas estén bien entonces que tú le vas a decir ese mal rato no no entonces mente fría siempre como te quiero decir hay veces que uno toma decisiones que no son por tal vez pertenecer o o lo que sea mente fría o sea tú tienes que ser una persona en una sola cara es así siempre positivo siempre siempre o sea como tú dices yo siempre soy una persona de un solo coro yo puedo estar en lo más alto y cuando yo lo perón es la misma gente es así más sué más eco bebé tú o sea es el mismo coro Guillermo lo que sea voy a Santiago tengo mi gente y ahora que tú vivo en Mao tengo mi gente o sea tú no me vas a ver un coro diferente o algo o sea yo te puedo tratar claro con respeto siempre pero no alguien nuevo no eso por qué es mi zona de confort o sea esa es mi forma de yo divertirme yo no soy una persona que sale a menudo con mi gente con esa gente yo me divierto con eso es lo que yo me divierto en mi casa con mi esposa mi hijo con mi perro dominó mi perrito o sea ese es mi confort o sea esa es mi felicidad y a mí nadie me saca de eso la gente dice no pero que tú eres muy aburrido o quédate aquí yo estoy bien o sea yo me estoy divirtiendo donde yo estoy sí y a veces uno se pregunta conchale son las palabras de un muchacho de 24 años vemos la realidad de nuestro mundo de nuestros jóvenes la realidad de nuestro país o man es complicado es complicado y quizás es la formación y la decisión que hayas tomado como tú personalmente eso lo estuvimos wow pero estas conversaciones se han encajado tanto porque en el podcast pasado también le está saliendo la cajita aquí encima y es que al final ya luego que usted pase los 12 años usted es responsable de su propia decisión ya puede estar en un mundo que se brinca mucho que se bebe mucho de todo pero la decisión la tomas tú y eso lo hemos visto en ti y eso es algo que es digno de admirar te agradezco muchísimo la conversación la gente le ha encantado mira mira cómo ha pasado el tiempo y demás por último un mensaje a toda esa gente que te sigue que espera mucho más de ti y tu familia que va a ver esto y te siga apoyando todo el tiempo el mensaje para yo creo un mensaje a los niños a mis fanáticos y es que no se dejen llevar de las redes sociales hoy en día confíen en su proceso vivan su proceso ustedes y no dependan de nadie y para mi familia que muchas bendiciones que con Dios adelante vamos a seguir creciendo cada día y nada es el mensaje para ellos Omar gracias gracias papá gracias a ti señores un inmenso placer el compromiso nuestro de que lo bueno si se pueda servir le invito a que comenten den like compartan contenido que así llegamos a más personas esto ha sido Hablando en Cero el Podcast nos vemos en la próxima bye bye chau chau Gracias. 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 Gracias.